Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaba Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la vino, la dando, la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Callate mejor, mejor 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 ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande 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 Toquen un paseo vallanato y que salgan todos a bailar Toquen un paseo vallanato y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que los muchachos no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo para quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a bailar Ay, 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 toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo pa' quedarme sin bailar Con ese pasito Con ese pasito Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Jijá, jijá, 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 jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Uy, 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 uy Uy, 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 uy Yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Uy, 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 uy Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! 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 Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Ay! 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 No te ves bonita Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Que todas van con suelo Y pasearla Y pasearla Y pasearla ¡Ay! 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 Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro No, tú no Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué bonitas! Recordando al hombre del overol Con Jimmy ¡Sale calor! Chico che hoy esta copla Pues te sigo recordando Al compas de este ritmo Que todos están bailando Tú tocabas macorina Que popó y de quenchón Todo lo que componías era puro corazón Tu ritmo era incomparable, calencioso y sabrosón Donde el chicoche tocaba, ahí se armaba el vacilón Todo el mundo te quería, pues eras a todo dar Ese estilo que tenías, nos ponían a bailar Tú tocabas macorina, que popó y de quenchón Todo lo que componías era puro corazón Tu ritmo era incomparable, calencioso y sabrosón Donde el chicoche tocaba, ahí se armaba el vacilón Y la gente le gritaba, otra otra sin parar Mientras el chicoche tocaba, todo el mundo a bailar Y la gente le gritaba, otra otra sin parar Mientras el chicoche tocaba, todo el mundo a bailar Toca macorina, tan bebé que chón Todo le pedía que tocaras el cañón Chicoche nos complaceó Y ahora está en el cielo, su ritmo nos dejó Pirolimpi, pirolimpi Pirolimpi, pirolimi, pirolimpi, pirolipopopo Sal, 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 sal ¡Sale calor! ¡Sale calor! Otra vez, otra vez Y muévelo, muévelo rico Con Jimmy a gozar Con Banchero de los Tuxtlas Amigos, tengan mucho cuidado Con esta enfermedad Es muy peligrosa Es más, si se pueden vacunar Antes, mejor Esa rubiola Mucho cuidado con la rubiola Nadie sabe de dónde vino Ni saben cuándo se va Ni todos le tienen miedo Yo no me explico por qué será Dicen que vino de Cuba Otros que de Panamá Yo creo que vino de Chile Quizá de España o de otro lugar Le pega grande sin chico A todos en general Y todos se andan quejando De los dolores, pues qué será Le pega grande sin chico A todos en general Y todos se andan quejando De los dolores, pues qué será Es la rubiola, mamá, por Dios Que no me pegue, señor doctor Es la rubiola, mamá, por Dios Que no me pegue, señor doctor Es la rubiola, mamá, por Dios Que no me pegue, señor doctor Es la rubiola, mamá, por Dios Que no me pegue, señor doctor Ay, compadre, qué dolor Dolor de hueso, compadre Dolor de cabeza Calentura Dolor de estómago, compadre Esta comezón, compadre Muchos granos Denme una rascadita, compadre ¿A dónde, compadre? En la pierna En la cintura En el cuerpo Aquí, compadre Tiene un nombre muy bonito Pero es muy peligrosa Por eso le tiene miedo A esa rubiola que es contagiosa Tiene un nombre muy bonito Pero es muy peligrosa Por eso le tiene miedo A esa rubiola que es contagiosa A qué enfermedad atraviesa Me parece mucho al dengue Por eso mejor le canto Pa' que de mí no se acuerde A qué enfermedad atraviesa Me parece mucho al dengue Por eso mejor le canto Pa' que de mí no se acuerde Es la rubiola, mamá, por Dios, que no me pegue, señor doctor Es la rubiola, mamá, por Dios, ay, doctor, que no me pegue Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense Charanguense Viene y choca, 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 ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca, pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense Charanguense Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela, que golpazo se llevó Charanguense Charanguense Char, charangue Charanguense abuela, charanguense Charanguense Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Sí, señor Con cariño, su amigo el polvo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela y a chimuela se quedó Ay, mijito, me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con mi pulpo Es una mosca ciega Sí, la mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega y se ahogó Finició, se murió, no sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos, luego Y seguimos gozando y gozando Mi cajela, mi cajela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como una matraca Taca, 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 taca Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, 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 tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, 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 tiquita Oye, qué rico está esto, está bueno para gozar Micaela, gózalo Desde Chiapas, hasta Michigan Micaela, Gosa Jerry, allá en Detroit Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita No te agüites, no te agüites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente ¡Súdale! Así, bonito, bonito, así ¡Qué sabroso traguito! Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar A el único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relintiando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz ¡Oye, Superman! Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles Más sin jersey ¡Muera, se me estaba pasando! Presentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas ¡La papa! ¡La papa! ¿Quiere la papa? Y a mover el metate, señores ¡A bailar! ¡A bailar! Cuando mi abuela vivía Siempre molía en metate Cuando mi abuela vivía Siempre molía en metate Ahora mi prima María Quiere mover el metate Ahora mi prima María Quiere mover el metate ¡Mueve el metate, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Oye! ¡Oye! Por más zapallan que el cueite Sentadita en su tapeite Con una buena tinaja Abajo de la enramada Así vivía mi abuela Con mi abuelito chancayte Ahora mi prima María Quiere mover el metate ¡Mueve el metate, tate, 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 tate! ¡Mueve el metate, tate, 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 tate! ¡Mueve el metate, tate, 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 tate Y muele chile colorao Y muele chile colorao Muele los tomates, muele los frijoles Muele los frijoles Muele los frijoles Mueverme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una noche estrellada, por las costas del Caribe, patruzando el firmamento, un objeto luminoso, rojo, anaranjado y verde, que va volando hormigoso por los cerros de Marí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Ay! 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 ¡Como yo, como yo! Persever, ñe, ñe, ñe Persever, ñe, ñe, ñe Persever, ñe, ñe, ñe Persever, ñe, ñe Persever, ñe, ñe, ñe Persever, ñe, ñe Persever, ñe, ñe ñe, ñe Persever, ñe, ñe ¡Ja, ja! ¡Ya se va! Todo el mundo Abrochándose los flores ¡Eh! ¡Nye, ñe, ñe, ñe! ¡Y sigue! El toque sabrosón De playa brava Tropical ¡Ja, ja, ja! A Rocita en Acapulco Se le perdió su perlita Lo comenta mucha gente Dicen que está muy bonita Comprete una recompensa Por la famosa perlita Empezaron a buscarla Para cobrar su lanita La perlita de Rosita No la pueden encontrar Oscar, Juan y Chava Buscan la perlita Venga con Fernando Buscan la perlita María Elena y Blanca Buscan la perlita Miguel, Nancy y Diego Buscan la perlita Julio con Virgilio Buscan la perlita Corten Teresita Buscan la perlita Ofrecer una recompensa Por la famosa perlita Empezaron a buscarla Empezaron a buscarla Para cobrar su lanita La perlita de Rosita No la pueden encontrar Oscar, Juan y Chava Buscan la perlita Venga con Fernando Buscan la perlita María Elena y Blanca Buscan la perlita Miguel, Nancy y Diego Buscan la perlita Con el compirquilio Buscan la perlita Jorge Teresita Buscan la perlita 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 Aquí está Playa Brava En acción Buscan la perlita Buscan la perlita Venga con Fernando Buscan la perlita María Elena y Blanca Buscan la perlita Venga el man si Diego Buscan la perlita Venga con Fernando Buscan la perlita Jorge Teresita Buscan la perlita Jorge Juan y Chava Buscan la perlita Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos Nos hablemos francamente Yo no quisiera Que nuestro no se acabara así No, no me explico Por qué te has alejado de mí A Dios le pido Que pronto nos des su bendición El adorarte Será siempre mi mejor virtud Yo por mi parte Te prometo cambiar de opinión Y que comprendas Que todo esto Tiene una razón Nuestro cariño Es lo más bello en este mundo Y que por pequeñez Es cama para terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Que te engañemos Nos hablemos francamente Quiero hablar contigo Amor Se tambalea Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos Nos hablemos francamente Yo no quisiera Que nuestro no se acabara así No, no me explico Por qué te has alejado de mí A Dios le pido Que pronto nos des su bendición El adorarte Será siempre mi mejor virtud Yo por mi parte Te prometo cambiar de opinión Y que comprendas Que todo esto tiene una razón Nuestro cariño Es lo más bello en este mundo Y que por pequeñez Es cama para terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos Nos hablemos francamente Yo tengo una novia linda Que me dice Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo así la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Su nariz un poco grande Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se mueve Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan Que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo así la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo así la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Música Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron 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 Música Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo, Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo No, no, ahorita yo no me caso ¡Suscríbete! 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 Con toda mi alma quisiera tener alas para poder volar y salir de este presidio. Más me doy cuenta que eso no es posible, tengo que continuar con este mugre castigo. A los que escuchen este cumbión les digo, que le echen ganas y lo baile sabroso. Es el sabor de mi cumbia guerrerense, que se convierte en ritmo jajarandoso. Me encuentro preso, cumpliendo una sentencia, les mando a mis amigos un saludo afectuoso. Voy a echar mano de la perseverancia, y continuar grabando estos bares del gozo. ¡Qué le compas! ¡Saborcito! Así se goza Con el mar azul de Bertín y Lalo Agua Así ¡Puepas! ¡Oye! Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo, que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo, que les va a gustar Mueva la cintura, con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás Mueva la cintura, con mucho compás Paso pa' delante, paso para atrás Va a bailar la cumbia Cumbia, cumbia Va a bailarla ya Ya, ya Con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Pas, paz Va a bailar la cumbia Cumbia, cumbia Va a bailarla ya Ya, ya Con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Pas, paz ¡Canta! La bela Carmela Y también Tomás La negra Selena Baila con Don Blanc La bela Carmela Y también Tomás La negra Selena Baila con Don Blanc Y el chico raro No podía faltar Esa alegre fiesta Va a poder gozar Y el chico raro No podía faltar Esa alegre fiesta Va a poder gozar Va a bailarla a cumbia Un día, cumbia Y bailarla ya Ya, ya Con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Pas, paz Va a bailarla a cumbia Cumbia, cumbia Va a bailarla ya Ya, ya Con mucha alegría Gría, gría Y mucho compás Va a bailarla Baila con Don Blanc Púeba Si, si Si ¡Suscríbete! 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 Imaginemos que la vida tiene solo cosas buenas Pero para algo bueno siempre hay algo mejor Imagina que somos apenas lo que podemos amar en nuestro interior Cosecharás lo que sembrarás Y sembrarás Donde amarás Cosecharás lo que sembrarás Y sembrarás Donde amarás ¡Ahora! Cosecharás lo que sembrarás Si sembrarás Donde amarás Cosecharás lo que sembrarás Si sembrarás Donde amarás Puro monte compadre Puro monte ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Mera linda, Martita Barrios Martínez. Rosita blanca te dicen así, te voy a nombrar. Rosita blanca te dicen así, te voy a nombrar. Martita de mis amores por ti, yo voy a llorar. Martita de mis amores nunca te voy a olvidar. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, mira mía, no seas chingrata. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, mira mía, no seas chingrata. Recordando al Mar Azul, 1934, a mi compadre, que pasas cáncer, el señor Jesús Hernández. Tú te vas para otras tierras y no la puedes evitar. Tú te vas para otras tierras y no la puedes evitar. Te vas porque soy muy pobre y no te puedo dar. Te vas porque soy muy pobre y no te puedo dar. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, mira mía, no seas chingrata. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, porque todo sencilla me mata. Y esto va para los amigos de Timotepa Nacional, Oaxaca. Ahora mi compadre Rufino Luis, acá de Timotepa Luis. Con mucho cariño, para la gente de Chacagua, de Lopocito. Y esto va, Timotepa Nacional, Oaxaca. Para la gente bonita de Ale, Cerro Hermoso, también de La Grúa y de Ale, San José del Progreso. Tú te vas para otras tierras y no la puedes evitar. Tú te vas para otras tierras y no la puedes evitar. Te vas porque soy muy pobre y no te puedo dar. Te vas porque soy muy pobre y no te puedo dar. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, mira mía, no seas chingrata. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, porque todo sencilla me mata. Esto no lo digas para que la coche, mi compadre. Ah, que vaya ahí. Vamos a ver con eso. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, mira mía, no seas chingrata. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, porque todo sencilla me mata. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, mira mía, no seas chingrata. Rosita blanca, Martita hermosa. No me abandones, porque toda sencilla me mata. Rochita blanca, Martita hermosa, no me abandones, mi rabia no se hace ingrata Rochita blanca, Martita hermosa, no me abandones, porque la ausencia me mata Tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, poderosa en televisión Tiene otra cerveja, su sensación, tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa, poderosa en televisión Tiene otra cerveja, su sensación, sapo Aunque se lanza el santo, tiene que andar mucho mejor Y le entra la historia de una amada vista en televisión Que con su trasero tuvo ganarse la admiración Bayo, no pudo en escena donde había canto, solo logró No pudo en escena donde había llanto, solo lloró A pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión Tiene otra cerveja, su sensación, tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa, poderosa en televisión Tiene otra cerveja, su sensación, amo Al ejecutivo de este dramático lo enfrujó Moviendo entre cero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más desagada dentro del show Bayo, no pudo en escena donde había canto, solo logró No pudo en escena donde había llanto, solo lloró A pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Tiene talento pero muy buena moza Tiene talento pero muy buena moza Tiene talento pero hecha pa'lante Tiene talento pero hecha pa'lante Mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala ¿Será que ella tiene una cocha pechocha? ¿Será que ella tiene una cocha pechocha? Mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Tiene talento pero muy buena moza Tiene talento pero muy buena moza Tiene talento pero hecha pa'lante Tiene talento pero hecha pa'lante Mira, 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 pero que elegante Mira, 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 mira lo que son las cosas Mírala, 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 mírala ¿Será que ella tiene una cocha pechocha? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Rico, rico Rico, mami Mira, mira, mira lo que son las cosas Bailamos No, ¿cómo no? Porque me engaña mi mamá Así Ella por eso Échate carlinos Agua, agua Échale, échale, échale Pero agua de juego Vivales 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 Tiene talento pero hecha pa'lante Tiene talento pero hecha pa'lante Tiene talento pero hecha pa'lante Mira, mira, mira pero que elegante Mírala, mírala Mírala, mírala ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Benita hay una cosa preciosa Mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Se acabó Cuando me fui pa' la jungla allá por el Sangueretti Me encontré una sorpresa que me causa admiración Me encontré con uno negro, con collares de diamante Con la greña de león y con cuernos de elefante Todos gritaban en coro, me señalaban a mí Sin duda me echa a correr y me gritaban así Hakuna Matata Cuando me fui pa' la jungla allá por el Sangueretti Me encontré una sorpresa que me causa admiración Me encontré con uno negro, con collares de diamante Con la greña de león y con cuernos de elefante Todos gritaban en coro, me señalaban a mí Sin duda me echa a correr y me gritaban así Hakuna Matata 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 Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates Esto es para gozar, para bailar ¿Pero con quién? ¡Una abeja! Siempre invitado, jamás igualado Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Y esto va para toda la república ¡Ey, ey, ey! ¡Se rinde el sabor directamente a los pantalones de celda! ¡Para ti, la beca! ¡Ey! ¡Echa el ingeniero, Dani! Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, chocolate 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 La chocolate, tú lo jueves, tú lo mandes Chocolate, chocolate, tú lo jueves, tú lo mandes Chocolate, chocolate, tú lo jueves, tú lo mandes ¡Eso! ¡Qué bárbaro! Y seguimos con más ambientes Saludos para toda la gente que nos acompaña esta noche Saludos para los amigos de Yajalón, Chiapas Allá para Fausto, para los amigos de Candelaria Campeche Para el DJ Dani, allá para el ingeniero Eversaín Cortazar Para los amigos del Facebook, saludos para ellos Y esto es algo que tú ya conoces y lo vas a bailar Como dice compadre, a la manera y estilo de la abeja de los teclados Dice... ¡Un, dos, un, dos, tres, venga! ¡Un, 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 dos, tres, venga! Gracias.